¡Hey! ¿Qué pasa la gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo muy diferente, un vídeo, bueno, muy diferente, es de música, pero es un vídeo diferente Nunca he traído rap, lo que es el estilo rap, al canal y este va a ser un vídeo, pues, como de rap He encontrado en Youtube indagando lo que es la rap de Youtube, he encontrado, bueno, pues un canal que hace comparaciones Ya que, bueno, pues hay artistas de cantantes de rap que utilizan los mismos beats o las mismas bases Y hacen diferentes canciones, entonces, esta serie que ha hecho este chaval, que le dejaré su canal en la descripción Pues ya misma base de distintos temazos Entonces, lo que va a hacer es las dos canciones que tienen la misma base, pero vamos a ver como que cada cantante lo hace de su estilo Y es una canción totalmente diferente, así que, sin más dilación, vamos, vamos a ver, vamos a ver Aquí lo que dice, en las canciones distintos artistas usan un mismo beat para sus canciones Esta canción le ha costado muchas veces, está muy guapa Vértigo, blanco Qué bien, qué bien, este me encanta, sus frases, tío Y esta es, pues, otra canción Nunca, nunca lo había escuchado Uf Mucho sentimiento, eh ¿La mía de base? Balanfe Vamos con otro base ¡Oh, ese doble tempo! ¡Oh, man! Ahora Otro cantante ¿Habéis fijado cómo es su otro estilo totalmente diferente? El tiempo no trae de vuelta nada, eso es así Dile que vives, decide ser libre, ser líder Que es una promesa tan falsa y confusa Es donde el camino se divide Tú, por cuál de ellos sigues Da igual cuántas veces lo mires El espejo muestra lo mismo que ayer Oh, este me encanta El de utopía Que pretende controlar La fuerza del mar Y comprar el sistema solar Nada al menos de esta tierra también mía Cuyo virus Hermanada Mi expansión Se cría Mente fría ¿Qué querías? Una utopía Si digo lo que pienso Estaré preso por apología Hijo de puta Loco malo en el colegio Mis principios no tienen un precio Ofreció dinero al necio Lo rechazó con desprecio No entiendes nada De lo que me arrolles Yo, yo Siempre estoy pensando en rap Rap is like the lust Yo lo primero que pienso Si me dices Me gusta más Me gusta más El de utopía Este también tiene un estilo chulo Bueno El estilo muy americano Vamos a ver Otra base Subsidio Buena frase, eh Buena frase, eh Buena frase Buena frase Oh, Bejo Bejo es un Magira Me encanta Vamos a ver Con estragos del tiempo Buena frase No puedo ni sentir, yo solo quiero revivir A veces me canso Y otras veces me espanto Me duele este llanto No quiero más Miro el reloj Vuelta hacia atrás Simplemente ya no queda nada Simplemente solo queda oscuridad Oh, Bered Este tío es que saca cada te matos, Bered Es que yo no lo comprendo No ha salgado ningún tema que digas tú Pues no me gusta, todos están guapos Para pensar, cariño me faltan tus anas en mi espalda Para poder volar Dame de tu guerra, dame de tu paz Que ya me encargo yo de darte mi felicidad Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Espero que bien por mi parte No está tan mal si estabas tan feliz Cuando te daba igual, ahora sí vuelves a mí Cuando nada se te da Y no, no, no lo soporto más Así que bórralo y chavra decida Con el tiempo disfrutao que fue hecho en lao Y no, 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 no estabas enamorado Y no, no, no quiero amor obligao Chao pescao De amor no se ha muerto nadie Chao pescao Vaya, vaya, vaya Vaya flow Vamos a ver ¿De Dios? Quiero decirte ¿Vos con discusión? Pronto para quedarte Pero tarde para irte Si te quedas Agüita Esquirtel Si te largas Pues bellota Esquirtel Soy el tesoro De los goonies Y el conejo De los loonies Duns Tú Conejo es mi cubo De rubi Me paso el día Colocándolo Excuse me Dicen que son los mejores Y no me duran un round Como pan contra Mohamed Y le temen al knockout Me gusta más el primero Me gusta más El que ha rapeado con la primera base Bueno Vamos ahí A ver Arce ahora La vida es así Igual el porqué No me despierta Ni el puto café El aire nos mata Mi abuelo se fue El cielo vigila Nos cobra caché La pasta no es vida Shakira o piqué El amor es agua Y me muero de sed La gente con Shakira y piqué Tienen ahí la manía ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Pues espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Hemos comparado las mismas bases Con diferentes cantantes Y fijaos que suena diferente Ya sea por su estilo Sea por su flow Sea por el ritmo Bueno, mucho, bueno, mucho Así que bueno Espero que os haya gustado Eh, que apoyéis con un buen like Eh, espero que os guste Este, este Bueno, esta nueva Este nuevo estilo musical Que también quiero meter en el canal Porque, bueno Me estoy yendo mucho por el pop Por el requetón Por, eh, incluso el Uy Hostia, me he lanzado Incluso el rock Y no he metido nada de rap Así que bueno Vamos con un poquito de rap Y si os gusta mucho También puedo traer algo de trap Ya que también me gusta bastante Así que bueno chicos Si os ha gustado Pues apagádalo con un like Suscribos para más Un beso, un abrazo Un trío y un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscribete Si te has reído Si te has reído Si te has reído ¡Suscríbete!